hola hola a todos como están espero se encuentren muy bien este día vamos a estar reproduciendo la planta bugambilia así que acompáñenme a plantar este es que es de mi bugambilia trepadora está sembrada en el suelo en mi jardín y les voy a enseñar cómo hacerlo en este momento yo utilizo lo que es el aloe vera o sábila para que esos esquejes de bugambilia me peguen y a mí me funciona muy bien así que en esta ocasión eso es lo que haremos vamos a ponerle sábila le vamos a quitar sus hojas ya que necesitamos que la planta se concentre en generar raíces y no en tener verdes las hojas 7 que la vamos a dejar sin hojas después de haberle quitado las hojas lo que voy a hacer es cortar de acá de este de esta rama tres esquejes porque realmente no necesitas tanto aproximada tanta tanta rama aproximadamente 10 centímetros a 15 cada rama una el corte que sea un poco en diagonal mira así es estas tres estos tres esquejes son los que vamos a estar plantando este es el tamaño adecuado que para una para que puedas plantar bugambilia o puede ser de 10 a 15 centímetros cada tallo les quitamos las hojitas y lo vamos a estar plantando en esta maceta en esta ocasión lo vamos a plantar en esta maceta lo que vamos a hacer es ponerle sábila totalmente empapado de sábila si quieres lo puedes dejar lo puedes dejar este que repose por unas tus cuatro horas de tres a cuatro horas para que aún pegue más o sea yo a veces eso hago los pongo con sábila en la mañana y en la tarde o medio tarde yo ya los estoy plantando es un tips que te doy a ti pero por ahora como el vídeo para el vídeo lo vamos a poner inmediatamente solamente va directamente a la tierra importante los esquejes se deben dejar en sombra por una semana o una semana y media hasta que echen sus primeros brotes entonces ya se pasan al sol directo el riego debe hacerse una vez a la semana a continuación te muestro el resultado de mis esquejes que ya plantea anteriormente son de esta veranera color blanco y como pueden ver en este es sembré cuatro esquejes 50% tiene este de probabilidad porque mira de 50 perdón de 4 que sembré solamente me pegaron dos estas no echaron raíces si es que le voy a retirar mira esta si no pegaron fuera pero mira estas otras que bonitas como que como están con sus brotecitos y hace aproximadamente unos tres meses quizás que las tengo aquí y esas son brotes nuevos porque se lo le comieron se nos habían comido las hormigas los brotecitos y las tuve que volver a dejar que me brotar esta es otra mira como tienen sus brotes acá esta creo que es color color fucsia fuerte mira esta esta otra esta 7 la blanca que te acabo de mostrar este de la blanca que te acabo de mostrar porque le estuve cortando sus ramas que igual se le habían comido los son popos y entonces la corte las ramitas entonces como para no botarlas yo las metí acá y de los tres esquejes que sembré mira solo 11 11 no uno no pegó mil este sí está muerto este sí no ha hecho raíz tampoco ese se va y en ese otro en este otro en esa otra maceta grande que es de colgar o de alambre o de colgar tengo esta otra otra esqueje que no recuerdo el color y estas dos que también ya tienen brotes puede verlos acá que ya tienen sus brotes les empiezan a salir sus brotes les empiezan a salir su brote saca esas dos son color morado lila de tamaño arbustivo que les mostré en un vídeo lo pueden ir a ver en mis vídeos y es también esta que está aquí esta otra que está aquí ya con sus brotes también esa es también morada lila de las que yo le mostré en un vídeo que la tenía totalmente florecida estas estas no las voy a mover estas aquí las voy a dejar como maceta colgante ahí se las muestra cuando estén más grandes porque aquí se van a quedar en este en esta misma contenedor y la voy a estar colgando para que como las flores caigan y se ven bellísimas ahora voy a ahora lo que voy a hacer es que voy a trasplantar estos otros que les he mostrado bueno algunos de estos 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 para que vean que si no les estoy mintiendo que si tienen raíz los voy a estar pasando por esta maceta un sustrato muy rico en nutrientes y drenante donde lo voy a estar pasando para que se desarrollen mejor lo fácil de usar vasitos desechables como macetas esto solo para enraizar o solo para para que peguen nuestros aquejes es que se rompen fácilmente y ya puede sacar uno totalmente lo que es la planta quizás solo para que ustedes vean la raíz se la voy a sacar pero no arrancarla mira 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 ahí está ahí está eso que la jalé probablemente le arranque alguna mira la otra vamos a ver si la logro sacar así está sin dañarla vamos a ver si logro sacarla sin dañarla ah mira si hasta aquí abajo tiene raíces mira aquí ha venido ya la raíz entonces quiere decir que tiene una gran raíz esta planta la voy a aflujar la tierra va a mirar estas plantas usando las ávila se dan muy bien se pegan muy bien y podemos tener una gran colección de diversidad de colores como pueden ver tienen su raíz estas esos esquejes y se la voy a plantar en una en un sustrato más una maceta más grande donde ya van a quedar hasta que por un tiempo hasta que ya puedan ser más grandes no voy a dejar las dos aquí como les digo estas es fácil hacerlo de una gran colección de bugambillas porque es fácil cultivarlas ya aquí ellas van a tener más espacio para crecer como podían ver sus raíces ya estaban saliendo incluso de la de la maceta inicial o donde yo las había dejado va ya estas otras una maceta vamos a plantar esos otros esquejes que son blancos que son de esta planta que les estoy mostrando como pueden ver que fácil es sacar de estos desechables nuestros esquejes sin dañarlos solo ve listo a la basura ya cumplió su función le voy a no la voy a destrabar ok ouch fíjense que aquí están las raíces mire aquí están las raíces yo le puse humo de lumbriz este otro esqueje que es de mi veranera color fucsia y que es trepadora todavía no lo voy a plantar son muy pequeños sus brotes así quedaron ya las así quedaron ya las plantas que trasplanté de bugambilia ya mis esquejes con brotes este es el que hemos reproducido hoy que les he enseñado como reproducirlo si usan lo pueden hacer como yo en vasos desechables que son bien fáciles después solo romperlos y pasarlos a un contenedor más grande estos son los que tengo de dos variedades en esta maceta colgante que les mostré y que van a quedarse ahí porque no las voy a no las voy a trasplantar van a quedarse en este contenedor y la voy a tener como maceta colgante gracias por ver el video espero que haya sido de tu utilidad si no estás suscrito te invito a que te suscribas que compartas y que me des un like para poder seguir creciendo hasta el próximo video muchas bendiciones gracias gracias